Una camioneta de placa BW2Y-856, la cual trabajaba para la Municipalidad de San Marcos de Rochac, en Huancabelica, y en condición de alquilado por estas personas, fue asaltado a la noche del viernes, a una hora del distrito de Acopalca. Ahí nos encontramos con un auto station blanco, y en eso yo le estaba dando pase, y se me metió adelante, y saltó todos armados ya. ¿Cuántos eran? Cinco, cinco armados. Y me jaló de la cabina, y ya no podía hacer nada, porque me tendieron al suelo, y ya me ponieron la pistola en la cabeza, y ya no se podía hacer nada, ya tenía que ir ahí, ya callarme nomás. ¿Le decían algo a los delincuentes? ¿Cómo? ¿Le decían algo a qué manifestaron? Solamente me dijo, baja la merca, donta la merca, eso hablaron. Y ya yo le dije, pues ¿qué merca? Porque yo vengo de Iguari. Y entonces cuando le dije, ya, carajo, no me hables, no quiero que me hables, todo eso ya tenía que callarme, ya. Lo que se llevó es mi carro, y lo que se llevó es dinero, lo que tenía poco, igualito que la regidora también se llevó su dinero. ¿Cuánto dinero? Más o menos 90 soles de ella creo que se llevó. Yo tenía como 60, y los documentos del carro, todo se llevó. Está valorizado a 19 mil dólares. Tras el asalto, la regidora Esther Cataño Arcos, junto con el chofer y dueño de la unidad David Osores, fueron maniatados con pasadores de cinta de embalaje y una chompa que dejó marcas en las manos de las víctimas, quienes estuvieron retenidos por más de siete horas. Tras una comunicación telefónica con el alcalde de San Marcos de Rocha, Ángel Quispe Canchari, adujo que ayudará a esas personas con la lamentable pérdida. Sin embargo, no se descarta un secuestro al Edil que viajaba con dicha camioneta a todos lados, por lo que también el alcalde adujo que es víctima de amenazas. Los jueces y los jueces y los jueces y los jueces de bancaria en el distrito, siempre se han quedado por el cuartel de trabajo, y solamente han viajado los regidores, y ahora se han quedado un guardi, un planta para la planta, y las regidoras que tiene, en el caso de la planta de bancario, y así nos presentamos con los reconocibles y la camioneta, y nosotros alquilamos la fuente de la partida actualmente. y tenemos personas que en un momento no pueden ser nombres, pero siempre nos amenazan, siempre están bien contra nosotros y vamos a esperar, vamos a hacer conocimientos, aunque ya nos sentía, esperamos que les diga y llegamos a un buen momento que les desigua, que llegan a saber cuál es la verdad, aquí son personas cercanas a nuestra movilidad, a nuestra distinta, gente que siempre nos ha ganado, gente que siempre nos tiene odio, rincón, posiblemente para estar cerca de este pueblo.